Muy buenas chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de este informe mensual, en este caso el de agosto y probablemente tengamos poquita cosa que ver, bueno pues porque es agosto y han trabajado lo justo, quien sabe, vamos a verlo. En cualquier caso, como de costumbre, está con vosotros el ciudadano Anubis, poneros cómodos, estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Bueno chicos, pues aquí estamos, vamos a echar un rápido vistazo, en rápido todo lo posible, que ya sabéis que estos vídeos se hacen lentos. Vamos a ver, bueno pues es informe mensual, lo primero, bueno pues informe mensual, aquí está esto en inglés, por comodidad, para hacerlo así en directo, pues lo voy a poner en castellano. Bueno, bienvenidos al informe mensual de agosto, actualizaciones, hacer la apuesta avanzada para Piro, este mes se completó una gran cantidad de trabajo, los próximos lanzamientos de parches, siga leyendo para conocer todo lo bla bla bla. Contenido de inteligencia artificial, hice el mes pasado, agosto, el equipo de iiContent, se centró en nuevos comportamientos médicos y creó tres nuevos elementos utilizables. Una consola en ángulo para sentarse, esto es una especie de escritorio en donde los NPCs pueden sentarse y hacer trabajo administrativo y verificar registros médicos del paciente. Examinar, dice, estos puntos a ambos lados de la cama médica, permitir a los médicos acercarse a un paciente y diagnosticar su condición e incluir el uso de escáneres manuales y datapads. Y después, figurifico el médico donde se almacenan los medicamentos y por ahora, bueno, pues esos NPCs inspeccionarán visualmente el nivel de stock e ingresarán la información en el datapad y eventualmente lo repondrán cuando las cantidades sean bajas. No quiero ser escéptico, pero llevo a milenios escuchando el trabajo de I.A. con el barman porque iba a escoger la bebida, iba a hacer las mezclas y no sé qué y no sé cuánto es. El barman es un pedazo de... que no veas. O sea, es que es mejor. O sea, no va, no va, no va bien, se da errores y no hace su trabajo bien y ni siquiera se interactúa en condiciones y yo qué sé. Y ahora quieren que los médicos te echen un vistazo y encima después cojan y repongan cantidades de la nevera. Te quiere, como se dice por aquí. Bueno, no quiero, sigo, es muy pronto empezado hoy. El equipo también continuó trabajando en numerosos errores de elementos utilizables en Showline, lo cual fue un desafío debido a su naturaleza compleja y reanudó el trabajo en el vendedor de alimentos del año pasado. Ah, claro, porque no lo termino. Además de esto, el equipo de I.A. Content continuó mejorando el realismo general de la locomoción, tomando animaciones superpuestas en la que se trabajó el mes pasado y clasificándolas por frecuencia. Por ejemplo, tos, estornudos, se reproducen un 10% de las veces, la cabeza se estirará a 40, facciones más extensas y audaces como comprobar el modiglas se producirá el 30 de las veces. Vale, bueno, un sistema de prioridad para activar las animaciones, para darle un poquito de vidilla a la I.A. Vale, ya está. Funciones de I.A. Y del mes pasado, el equipo de características continuó implementando sistemas de rasgos, lo que permite especializar personajes de I.A. usando lógica de comportamientos al limitar y favorecer estos comportamientos. Bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues acordaros, de esto hemos hablado ya anteriormente, el tema de rasgos. Puede haber I.A., gente que sea cautelosa, otra que sea agresiva y esto pues va a hacer que algunos NPCs pues vayan en la misma situación, vayan con más cuidado y otros pues vayan a saco. Después hay cosas como incluir rasgos también que hace que, bueno, pues alguno sea un artillero y otro sea médico. Entonces, en el caso de que haya una tripulación, pues unos vayan para un lado y otro para otro. Un poco tontuno, pero bueno, así es. Dice que se ha implementado el sistema central y ahora existen varios rasgos. Implementan más una vez que se desarrolle comportamientos correspondientes. Vale. Con la base del comportamiento de investigación implementado, algo en lo que llevan trabajando ya bastante tiempo, el equipo ha pasado de implementar la investigación grupal. Implica compartir posibles escondites entre personajes I.A. que buscan el mismo objetivo. Y el comportamiento se ha desarrollado teniendo en cuenta un uso futuro. Vale. Los datos compartidos genéricos, en este caso la ubicación se oculta, la ubicación oculta, se puede compartir los escondites que han visto para otros NPCs y no vuelvan a visitarnos. Vale. Básicamente esto lo que está diciendo es que una vez que el NPC revisa una zona en la que se supone que te podrías haber escondido tú, si no estás ahí, pues se lo dicen los demás. Le dice, hey, psh, psh, aquí no hay nadie. Ya está. De una implementación simple surgen resultados bastante complicados con NPCs ahora moviéndose para cubrir la habitación como debería pasar en la vida real. Vale. El mes pasado también han implementado un nuevo sistema relacionado con ambas características, el token de disparo. Vale. Esto es un resumen muy fácil. Si tienes, tú eres Rambo, vale. Y vas ahí a saco y te encuentras con 10 NPCs delante tuya y decide los NPCs pues dispararte, ¿no? Y tú te ocultas porque eres Rambo y no Terminator. Entonces dices, voy a esperar a que dejen de disparar o ya vemos lo que hacemos. Vale. Pues en ese caso la IA dice, ¿y si en lugar de disparar todos lo que hacemos es disparar la mitad y la otra mitad avanza? Fuego de cobertura de toda la vida, pues van avanzando y cualquier historia de esas. Vale. Y con eso pues tú estás jodido. Así que bueno. ¿Qué? Bueno, pues... Si no hay ficha... Esto lo han querido llamar como fichas de disparo o token de disparo. Si no hay fichas disponibles, porque ya hay disparando de X personas, no podrán disparar y van a considerar comportamientos alternativos. Pon eso a cubierto, avanzar a cualquier historia. Vale. Esto lo que permite que, bueno, es el equipo controle presión sobre el jugador al mismo tiempo que genera comportamientos de fuego de cobertura y bla 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 bla. También se han implementado rasgos para suprimir la necesidad de esa ficha de disparo de diferentes maneras. La primera es ignorar completamente la ficha, lo cual significa que todo el mundo podrá disponible a disparar a saco en cualquier situación. Que se puede utilizar para personajes jefe. Vale. El jefe está exento de esconderse y hacerse tal, sin lo que él va, y él va a ir a saco. Dice que el segundo es permitir que un personaje de IA específico obtenga siempre una ficha de disparo, dándole prioridad de disparo, sin aumentar la cantidad de enemigos que disparan. Vale. Yo no lo dice nada al respecto, pero por ejemplo, si hay un artillero con arma pesada, pues tendría prioridad y ese tío no va a dedicar a esperar a que el resto dispare para disparar a él. Vale. Bueno, el desarrollo del sistema de percepción de la IA, esto continuado con lo que hemos visto antes, ha continuado con el a lo largo de agosto, lo que garantiza la escalada de amenazas en el medidor de percepción y se puede controlar ajustando la configuración del Data Forge, el programa que usan ellos. También se sigilosamente ve detrás de los personajes enemigos. Vale. El medidor de percepción ahora permite que los desarrolladores generen jugabilidad para asesinatos sigilosos en lugar de matar sigilosamente sea una opción fácil, ya que el jugador debe minimizar la cantidad de tiempo que está cerca antes de que se den cuenta de que está ahí. Eso me parece bien. Bien. Esto, aunque se podría hacer, aunque esto es del universo persistente, todo esto viene de Squadron 42. No os quedais tú que esto... Bueno. En el lado de la animación, este equipo ha pulido algunas animaciones de combate humano femenino y creó animaciones de bloqueo para la funcionalidad de mejorada de giro brusco. Vale. También continuaron puliendo animaciones de búsqueda e investigación de los vanduul. Eso está muy bien. Incluidas las animaciones de locomoción de búsqueda específicas. Y después tenemos aquí un entrecomillado. Es algo que han dicho ellos. En concreto, el equipo de funcionales de IA ha trabajado arduamente. Ya que en los entrecomillados me gusta poner la voz para desarrollar muchas funciones diferentes. Esto se debe a parte de las sólidas bases de nuestro código de IA que se desarrollaron al pasar mucho tiempo pensando en la funcionalidad futura. Como equipo, también hemos crecido y hemos mejorado la comunicación entre nuestro equipo y los diseñadores a través del lenguaje compartido, documentación y reuniones periódicas. A través de esto hemos podido tomar su visión y hacerla realidad. Es decir, que no han dicho nada útil, que se están poniendo medallas ellos solos, pero la IA sigue siendo un truño. Vale. Tecnología de IA. Seguimos avanzando durante agosto. El IA Tech continúa ampliando e implementando nuevas funcionalidades para los NPCs que atraviesan áreas de navegación. Áreas de navegación, que suena así muy guay, es que el NPC anda por un sitio. Una mejora permite a los diseñadores especificar el ancho de apertura para un enlace de navegación de puerta y usar esa información durante el paso de búsqueda de ruta. O sea, tú fíjate la cosa que he dicho para decir. Este es el resumen. Los NPCs usarán todo el ancho de una puerta y no solo el centro. También comenzaron a ampliar las funcionalidades de la escalera al crear nuevos adaptadores de enlace de navegación, bloques de movimiento para que los personajes de IA puedan usarlos de manera similar a los jugadores. Y A Tech también progresó con el refactor de movimiento NPC, especialmente trabajando en una mejor separación, como se procesa la lógica, cuando se actualizan los estados animados del personaje y del actor. Esto, el personaje, se refiere al NPC, o sea, ¿no? La animación del móvil del bicho y el actor, ¿no? Que es la entidad. Esto les permite manejar correctamente el sistema de niveles de detalle. Que es lo que significa Love, Level of Details. Puede tener ambas partes un personaje actualizándose a diferentes velocidades. El refactor de movimiento generaliza también un paso de un proceso de revisión y pruebas intensivas de control de calidad de preparación para su lanzamiento. Vale. Esto es trabajo de picar código que nos va a venir bien a nosotros porque vamos a ver. Esto como que va a evitar una desincronización entre los niveles de detalle que estamos viendo nosotros y el movimiento del tío. Vale. Se realizaron interacciones adicionales del prototipo de transiciones sin interrupción de NPC. Esto implicó resolver la posición pequeña y los pops de pose al manejar el control de animación entre diferentes sistemas y agregar soporte para seleccionar la mejor animación de entrada utilizable en función del cual tiene el mejor pose de entrada que requiere la menor deformación. Esto, si no recuerdo mal, era lo de que el NPC tiene que pasar por sitios estrechos o interrumpir por sitios y entonces antes no pasaba y después tenía que hacer un movimiento y no sé qué. Bueno, pues siguen trabajando. La herramienta de edición de subsunción se abrió más a los diseñadores para que pudieran pasar por pruebas de rendimiento y funcionalidad más intensivas y profundas. Bien, esto, después de todo lo que han dicho, esto es lo único que me parece un poquito más interesante. Se corrigieron los errores y los comentarios de usuarios y comenzaron las mejoras de rendimiento al cargar gráficos de misión más grandes. Vale, perfecto. Se empleó una nueva característica para los comportamientos de combate de las naves. La percepción del piloto de nave va a incluir la visión junto con las señales de radar. Esto permitirá que las naves IA reaccionen a los personajes hostiles a pie y los enfrenten en combate. Esto está muy bien. Esto mola mucho. Finalmente, este equipo ha continuado desarrollando y mejorando comportamientos de refuerzo de desembarque. Para esto implicó permitir que las misiones designan puntos donde el grupo e escuadrones irán a investigar en caso de que los hostiles no estén visibles. Pues esto me mola bastante. Eso está muy bien. Ves, estos últimos párrafos tienen un poquito más de utilidad y me gusta más que todo lo demás. Así que seguimos avanzando. Vamos. El equipo de animación. El equipo de animación facial ha trabajado un conjunto de animaciones de vida y misión para varios personajes del universo persistente. Y por parte del cuerpo siguieron desarrollando una nueva criatura. Ojo, ojito pelado. Ojo, siguen desarrollando una nueva criatura con los equipos de arte y de diseño y discutieron las necesidades de animación para cuando esté disponible. Ya por lo menos, por lo menos sabemos que están diseñando criaturas. Bien, gracias. Arte de personaje. Hoy estoy agregado. El equipo de arte centrado en los personajes dice que estos equipos continuaron desarrollando colecciones de atuendos de vanguardia y alta costura. También prepararon variantes para las armaduras para la próxima misión de security post-carea. Ya sabéis que están en ello. Y el programa de suscripción de la IAE-2952 en cuanto al concepto... O sea, estos son cosas diferentes. El programa de suscripción y la IAE-2952. En cuanto al concepto, actualmente están explorando criaturas y armaduras de juego. Bien. El equipo de arte de naves. En Reino Unido. Trabajan en la SRV y trabajan de Greybox y solo queda una habitación. Perfecto. El pase final de arte de una nave no anunciada continúa con la mayor parte ahora mismo del trabajo en los niveles de detalle que están a punto de ser completado. Un vehículo terrestre no anunciado ya está en la revisión final. Y algunas modificaciones del tablero para mejorar la visibilidad de velocímetro junto a pequeñas tareas de pulida. Seguimos avanzando. O sea, lo de los vehículos terrestres al principio decía yo. No, ve que guay otro vehículo súper chulo. Van a poner la moto. Ya dijeron que la moto no la van a hacer pronto. Y encima lo único que están haciendo es coger la misma base del Spartan, la base del vehículo y cambiándole torretas y movidas. Y bueno, me parece un poco vago. El pase de gestión de recursos en Aegis Hammerhead continuó con la adición de la nueva sala de generador de gravedad. Y el equipo también comenzó a implementar las nuevas bahías de componentes. Esto está bien, porque todo lo que hagan en la Hammerhead supone, todas estas actualizaciones suponen una base y un estándar para el resto de naves. Y bueno, si significa esa primera toma de contacto, lo cual está muy bien. También ha continuado trabajando de la MISC Hull C y se ha avanzado en los problemas pendientes que tenía ya la nave desde hace milenios. El equipo de Estados Unidos ha continuado avanzando con la Dread Corsair a través del arte final. Por fin, tengo unas ganas de echarle un guante o de verla al menos. El mes pasado completaron las góndolas de izquierda y derecha, las alas de babor superior e inferior, la columna, cabina y los exteriores de la cabina de copiloto. La torreta montada de la columna, la torreta montada en las mejillas y también el tren de aterrizaje a la carcasa. Vaya, la nave, joder. Es que me vas a describir ahora todo. También apoyaron la Drake Bull Tour a medida que se acerca el lanzamiento. Qué alegro. La comunidad. Bueno, pues aquí no vamos a ver nada, pero recordaros que va a haber un Citizen Bar el 8 de octubre, donde se va a hacer en Madrid. Tenéis, compartí un Twitter el otro día, echarle un vistacillo, lo compartió su vez Arieneo. Lo dije también en el vídeo anterior, echarle un vistazo si estáis por Madrid y queréis ver la Citizen allí en directo con gente que comparte vuestros gustos. Pues, tenéis que ir, tenéis que ir. Equipo de motor. Preparaos. Vamos allá. A ver. En agosto el equipo de física, estos son los putos, vamos a ir siempre, continúo con la optimización del código. Eso parece un... Eso es así, y ya está. Por ejemplo. Ahora se comparte la vinculación de los datos del skinning de topología de simulación entre instancias de skin, lo que reduce significativamente el tiempo de carga y el consumo de memoria. Bien. Vale, no sé de lo que estáis hablando, pero... Reduce significativamente el tiempo de carga y el consumo de memoria. Perfecto. Bien. Este es el trabajo del equipo de física y de motor que siempre están ahí a tope. Además, el procesamiento de la cola de reposición se aceleró significativamente. Cada vez que una entidad física dinámica se mueve, es necesario realizar una búsqueda en el entorno físico para encontrar e informar a las entidades circundantes de que algo se ha movido. Se realizó un cambio para separar el movimiento y el posterior despertar en distintas fases para que el trabajo se pueda procesar de manera eficiente en paralelo. Y no en serie. Esto, pues si no entendéis este concepto, que seguro que sí, pero ya sabéis que algo en serie es algo que se termina esto y después se hace esto y después se hace esto, pero cuando se hace en paralelo, pues vas haciendo dos cosas a la vez. Resumen, más rápido. Los pinceles ya no despiertan en su entorno cuando se generan. Vale, esto yo creo que es una mala traducción. Cuando se reposicionan o se eliminan. Yo creo que se refiere, no a los pinceles como tal, sino a las calcomanías o los brush que se ponen, como te digo yo, cuando tu personaje se le pone una mancha, ¿no? Pues yo creo que se refiere a eso, ¿no? Que ya no ralentiza el entorno, ¿no? Cuando se generan, se reposicionan o se eliminan. Esto ha reducido significativamente las paradas, ya que no se generan o destruyen tormentas de maleza. Estas traducciones son un puto mojón, tío. Seguimos avanzando. El código de paso del tiempo rígido. Los colisionadores inactivos o deshabilitados de rígidos activos se filtran antes de agregarlos a las listas de grupos de entidades en colisión. Es decir, que el cálculo entre físicos, entre objetos físicos rígidos que colisionan entre ellos, normalmente está apagado para que el sistema no pete. Entonces, bueno, pues están diciendo que se filtran antes de agregarlos a esas listas, ¿vale? El seguimiento masivo se restringió a las cuadrículas que se encuentran en los vehículos, naves espaciales o vehículos con ruedas, ¿vale? Además, se agregó soporte para permitir que la intersección del mundo primitivo detecte superposiciones e intersecciones con el OBB del espacio local de una entidad. Por último, se optimizó el cálculo de información desarrollado al plano mediante la utilización de un árbol de AABB, no sé lo que es, para reducir el espacio de búsqueda de encontrar mejor traedero para un vértice desarrollado. Sabéis que me he apuntado a un curso de programación, porque, bueno, así soy yo. Así que cuando tenga un poco de idea de programación os voy a leer esto de puta madre. Vale, sigo avanzando. En el rastreador de transición de Gen12, Gen12 ya sabéis que es Vulkan, el tema de gráficos, tal. Vale, el renderizador, la transición a Gen12 continuó los numerosos tipos de nodos de renderizado transferidos a la nueva API. Vale, la canalización RTT de Gen12 se habilitó de forma predeterminada y se realizó la transición de la generación de los mapas MIP, el procesamiento de nubes de gas, la representación hacia adelante y hacia adelante. Vale, se agregó soportes para pases de procesamiento de gráficos transitorios que varios subsistemas de procesamiento ya aprovechan para simplificar el código. Además, la compilación de cachet de objetos de estado de canalización alternativa se optimizó al permitir una ejecución más paralela. O sea, esto es lo mismo de antes. Lo de paralelo y optimización. Por último, se unificó el código de clasificación para los paquetes de sorteo. Vale. El puerto Gen12 de renderizado atmosférico se completó y el puerto de renderizado volumétrico de nubes se está finalizando. Luego compensará el trabajo para mejorar aún más la representación de nubes volumétricas. Vale. El motor principal, el equipo implementó un enfoque de creación de subprocesos más cooperativo en lugar de un subproceso de actualización, que utiliza el paralelismo del código de llamada para actualizar diferentes zonas al mismo tiempo. Además, los cambios de por vida de entidades introducidas del mes pasado recibieron mejoras adicionales. Todos los componentes de la entidad cambiaron para usar la nueva implementación personalizada del punto débil que se envió julio. Finalmente, se eliminaron al motor varios sistemas heredados para la creación de perfiles y se dio soporte al Alpha 318 y reúnen el universo persistente. Vale, chicos, ya sabéis que la parte de motor es siempre la más compleja y la menos entendible a todos los niveles. Vale. El equipo de características y entre 46 Arena Commander. El equipo de características de Arena Commander progresó con mejoras en la experiencia del jugador front-end, es decir, lo que nosotros vemos. De Arena Commander y Star Marine, esto hará que encontrar coincidencias y conectarse con otros jugadores sea una experiencia más gratificante. Me alegro. Además, se está trabajando en mejoras en los mapas siguiendo los comentarios de la comunidad. Por ejemplo, en Dying Star se redujo la opacidad de la nube de humo y las partículas de cenizas se hicieron más pequeñas y menos molestas, lo que redujo en gran medida el resplandor general del nivel y aumentó la visibilidad. Actualmente, se está investigando el uso del radar en progreso y las mejoras de escaneo para mostrar ubicaciones de nubes de gas a esteroides ni los jugadores pueden usar para esconderse. Mola. También se realizaron mejoras en la interfaz de usuario para el radar y el escaneo para ayudar a los jugadores a buscar objetivos y realizar escaneos. Esto no es reiterativo. Finalmente, se solucionaron los errores de los próximos lanzamientos de equipo. Vale, bueno, pues que siguen mejorando Arena Commander, lo cual está bien. No, está bien. No vamos a... Entiendo que habrá gente de sobre y tiene que ocuparse de cosas que no son importantes, pero bueno, también está bien. Ya está. Vamos a seguir avanzando características, personajes y armas. El mes pasado, el equipo revisó el recorrido de la escalera agregando soporte para entrar y salir de una escalera en los puntos medios para que una sola escalera pueda dar servicio a varios pisos. Mientras ampliaban el conjunto, funciones aprovecharon la oportunidad para mejorar la mecánica, haciendo posible mirar a su alrededor mientras se atraviesa la escalera, con un, muy probablemente, rango de visión completo de 360 grados mientras está inactivo. Con un alto grado de libertad a la vista, el equipo consideró que tenía sentido permitir que el jugador salte de la escalera en dirección a la camira, aumentando aún más las posiciones de atravesar los entornos del juego. Vale. Todas las animaciones y poses también están actualizando actualmente, junto con la exploración temprana para permitir el uso de elementos como armes mientras está en las escaleras. Yo supongo que está hablando de escaleras de las verticales, no de la escalera típica. No, yo entiendo eso, porque si todo esto me está soltando todo este rollo, para una escalera normal y corriente me da aquí un algo. El equipo también está realizando una limpieza muy necesaria, a ver si lo dicen ellos, en el manejo de rotación de actores. Básicamente un actor tiene cuatro rotaciones diferentes, rotación de la entidad real, orientación de acción, rotación de base, orientación deseada, rotación de objeto, hacia donde debe apuntar el arma y la rotación de la mirada, la cámara. Cada tipo tiene reglas y límites diferentes, pero son codependientes. El equipo ha estado trabajando para simplificar el flujo de actualización, asegurando que los límites solo se apliquen una vez y siempre en el orden correcto. También se trabajó en la eliminación de casos especiales siempre que fuera posible, así como mejorar la forma en la que las entidades traducen estas diferentes rotaciones. Esto último también significó mejorar la forma en la que la entidad de rotación fluye en el cliente al servidor y especialmente para los dispositivos de seguimiento de cabeza. Véase, Toby Eye Tracker, que sabéis que tengo y que uso habitualmente. Ahí está. Características, jugabilidad. Las funciones del juego continuaron con el trabajo de Resource Network, con los elementos de retransmisión para la Hammerhead y la Fuel A, que se actualizaron para alinearse con el trabajo de los equipos de contenido de vehículos mencionados anteriormente. Luego comenzaron a investigar la configuración del cruzader de la Ares con y otros barcos de tamaño similar. También se ha encontrado una solución para artículos más pequeños que se conectan a la energía de una nave, como la máquina de café y lámparas pequeñas. Esto también se utilizará en los próximos puestos coloniales. Esto es rizar el rizo a niveles infinitos. Pero bueno, ya no solo tendrás que tener cuidado con tu generador de energía. O sea, esto es lo que Chris Robert quiere y esto es lo que en realidad muchos de nosotros queremos en el realismo. Lo que pasa es que tengo la constante sensación de que todo esto es un lastre por ahora. Es decir, vamos a hacer un pequeño impas. Si tú tienes tu nave y le pones un generador de energía, tendrás que asegurarte que ese generador de energía tenga suficiente energía para tus armas de energía y tu escudo. Y hasta ahí bien. Si te gastas más dinero, tendrás más energía, mejor generador. Y ya sabéis que el juego, ahora mismo al menos, en el futuro no lo sé. Ahora mismo va a depender que tienes generadores de energía con muchísima capacidad de energía, pero como alguien te suelte un impulso electromagnético, te deja frito hasta dentro de un rato y que hasta que eso se reinicie es un horror. O generadores de energía que generan mucha menos energía, pero en cuanto se apagan se vuelven a encender porque son perfectos para el combate. Algunos están pesados para el combate, otros más bien para cargueros. Bien, pues dicho esto, normalmente tú vas a tener que hacer una especie de gestión de saber. A lo mejor no me interesa tener todas mis armas de energía porque me quedo sin energía rápidamente. Bueno, pues ahora eso hay que sumarle que tienes una puta cafetera en tu nave, chaval. Si tienes una cafetera y una nevera, pues más te vale ponerle una planta de energía de puta madre porque si no... Es lo que hay. El trabajo de soporte vital se finalizó y ahora se está esperando el apoyo posterior. Al final, mientras tanto, comenzaron los trabajos del generador de gravedad. Hoy estoy diciendo muchas palabrotas, tío. No sé por qué. Me estoy agriado, lo he dicho antes. Finalmente, salvachín se encuentra ahora en la fase de solicitud de prueba de control de calidad que implica corregir errores y otros problemas. Vale, estos últimos párrafos los he lido muy rápido, pero son importantes. Soporte vital se ha finalizado. Esto mola mucho porque si se os ocurre asaltar una nave, pues el copiloto podría apagar el soporte vital de una puerta y de una zona sellada. Y a lo mejor si no podéis salir de esa zona sellada, os asfixiáis o dependéis de vuestro traje. No sé, me parece interesante el gameplay que puede llegar a desarrollarse bajo esto. Y después, aparte de los trabajos en el generador de gravedad. Llevamos hablando, no. Bueno, se habló hace años de generadores de gravedad, las naves que disponen, de apagarlo, de encenderlo, lo que supone. Pero eso se quedó un poco en el olvido. Parece que están volviendo a ello. Me parece bien. Y por último, el salvachín se encuentra ahora en la fase de solicitud de prueba de control de calidad, lo cual significa que esencialmente está terminado. Perfecto. El equipo de características para centrarnos en el equipo de misiones. Bueno, pues está trabajando en una variedad de nuevas misiones y funciones. Y también participaron en el lanzamiento del Site of Horizon y planificaron mejoras basadas en los comentarios. Lo cual está bien. A mí el asedio de Horizon me gustó bastante. Lo disfruté. Nunca llegué a terminarlo porque en la última fase siempre pasaba algo. Y nunca es que no puedo jugar dos horas seguidas a nada. Así que, pues, en cualquier caso, pues no lo terminé. Aún así, el rato que jugué, lo pasé, me lo pasé muy bien. Tenía sus defectos, como todo. Problemas de conexión, problemas de... Hay un... No todo el mundo lo disfruta por igual, aunque salen enemigos constantemente. Y eso hay gente... Hay equipos que van en la delantera. Hay equipos que trabajan en equipo, valga la redundancia. Y que son ellos los que matan al boss. Son ellos los que avanzan. Y son ellos los que... Y a lo mejor si tú vas solo o vas con otro colega, estás un poco a la zaga, ¿no? Esa gente. Pero bueno, no es algo malo per se tampoco. Bueno, que me enrollo. Lo que dicen ellos. Como dice la hoja de ruta, el roadmap. Estamos trabajando para incluir más contenidos en Karea y en las prisiones. Esto ya hemos hablado de ello. Y estamos creando módulos de misión que puedan colocar las plataformas de Horizon que pueden ocupar cualquier cosa. Desde edificios individuales hasta plataformas completas. Vale. Me parece bien. Que van a poner misiones por allí aprovechando que hay plataformas. Me parece perfecto. También reunieron varios equipos para discutir la solución del registro de combate y actualmente están haciendo un lanzamiento viable. Vale. El equipo de características está investigando actualmente cómo disminuirá el impacto del Crime Stat obtenido a través de errores. Dice, aunque la mayoría de los errores no está dentro del alcance del equipo. A través de errores entiendo que se refiere a hacer cosas sin querer, ¿no? Trabajar en un cambio que hará que el CS1 y 2 no provoquen ataques de seguridad. Vale. En los niveles unidos. Lo que significa que los jugadores podrán solicitar el aterrizaje y llegar a kioscos para pagar delitos siempre que no causes repercusiones negativas. Está previsto que se lance pronto. Vale. Eso es una mejora de calidad. Aún me acuerdo, con especial poco cariño, el día en que Marshall se chocó con su nave a la mía por detrás. Morimos los dos y encima me pusieron a mí de ilegal. ¿Será que? Mission Features también prototipó. ¿Prototipó? Una carrera de contrarreloj. Es probable que la primera iteración no tenga tablas de clasificación, pero permitirá una medición precisa del tiempo con tablas de clasificación, nuevas pistas, tipos de vehículo, una misión posterior. Para llevar hablando de esto bastante tiempo. Hacedlo ya, tío. O no lo digáis. Además de esto, la documentación de diseño de juego del trabajo base de Bunchy Hunter versión 2 está a punto de finalizar. Eso me gusta. Lo que incluye entregas de recompensas y el uso de NPCs virtuales. Un nuevo equipo de este tipo de misión de investigación entró en la etapa de creación de prototipos y es una de las más complejas que el equipo haya abordado. Vale. Esto me gusta. Esto me gusta. Que por fin haya un poquito de movida con los cazarecompensas. Me parece que le añadiría un punto al juego bastante chulo. Sobre todo para jugadores solitarios. Like moi. Características. El equipo de vehículos. O sea, el equipo. El equipo de características. El de vehículos. En agosto, el equipo se centró en nuevas pantallas de multifunción. Es decir, las pantallitas que tienen las naves dentro. Los MFD. Multifusion. La D de que es. Multifusion. Pantallas multifunción. El sistema integrado de interfaz de usuario de la nave. El equipo resolvió problemas técnicos relacionados con estos y logró diseños detallados para varios elementos. Según ellos dicen. El progreso está avanzando finalmente en esta función que ha estado en las cartas durante mucho tiempo. En la carta se refiere en cosas que hacer. El equipo también ha estado trabajando actualmente en estrecha colaboración con el equipo de EUPU. El equipo de Europa del universo persistente en el sistema de resource network. Esto implicó integrar varias características del vehículo con redes de recursos y hacer que intercambien cosas como energía y refrigerante. También actualizaron y mejoraron el diseño de cómo varios elementos interactúan con los recursos. También se llevó a cabo una importante investigación para mejorar la IA de combate para los combatientes y el equipo de investigación investigó las cosas que pueden hacer y elaboró planes sobre cómo implementarlas. O sea, pueden ser menos específicos. Investigó cosas que pueden hacer y elaboró planes para cómo implementarlas. De puta madre. Me he enterado de todo lo que habéis dicho. Seguimos avanzando el equipo de gráficos, programación de efectos visuales y tecnología planetaria. Vale. La tecnología de mapa de daños para el salvaging se acerca al final del desarrollo y funciones y se encuentra en la fase de corrección de errores. Esto lo acaban de decir antes, así que lo reiteran. Con toda la tecnología requerida reunida, el equipo ha comenzado a ponerse un a probar la persistencia de los mapas de daño por primera vez, destacando mejoras adicionales por realizar. La persistencia del mapa de daños pronto estará lista para habilitarse, lo que permite pruebas más amplias por parte del control de calidad. Esto me gusta. Y tú dices, ¿eso qué significa? Señora, ¿no veis qué significa esto? Bueno, pues... Persistencia del mapa de daño implica que si te pegan tres tiros en el ala derecha y no la pierdes, pero te dejan tres boquetes y en el ala izquierda que te has despistado te ha llegado un carroñero y te ha quitado parte del fuselaje, cuando apagas el juego y vuelves dentro de una semana, cuando se te pasa el cabreo tu nave sigue igual de mierda y vas a tener que buscar a alguien que te la repare o que te eche un cable o los dos. Con el equipo de calidad testeando la recuperación del casco, se realizaron mejoras de los valores del juego y cómo se puede depurar. El aspecto visual, el equipo de gráfico está preparando actualmente para permitir que el equipo de arte ítere y ajuste las imágenes de mapa de daños. También se ha avanzado la migración de partículas a Gen 12, es que tenéis que migrarlo todo, incluido el renderizado de partículas de malla, submaya y su paridad de características, partículas heredadas. Varios pases de actualización de iluminación y sombras en nubes de gas también se han trasladado a Gen 12. Pues sí, pues bien. Se realizaron optimizaciones en el envío de volumen del clip y las etapas de inyección de dispersión para la niebla volumétrica. Ahora los artistas pueden etiquetar subobjetos de malla como interiores o exteriores para manejar mejor la iluminación alrededor de las torretas y puertas. ¿Vale? El progreso comenzó en un modo de renderizado de resaltado de bordes para objetos que normalmente estarían ocultos o eliminados por paredes para admitir el escaneo de FPS de otros jugadores y NPCs. Eso me parece muy interesante. O sea, que tengas tú un escáner será capaz de, o sea, te va a dar la posibilidad de ver lo que hay detrás de una pared porque se va a resaltar lo que hay detrás, pues mola. Eso para misiones y para investigación y cositas de esas, esto va a estar bastante chulo si lo implementan bien y el equipo de misiones pues lo usa, claro, evidentemente. Avanzo, una herramienta que permite al equipo realizar múltiples capturas con fluctuaciones de una escena e intercalarlas para generar una imagen de ultra alta resolución. La herramienta Rastart también recibe una actualización técnica útil que se puede usar con herramientas de edición integradas, mientras que se hicieron esfuerzos adicionales para mejorar la estabilidad de solidez y la capacidad de respuesta. Vale, Rastart, si no recuerdo mal, era para hacer los mapas, ¿no?, para planetarios. Después con múltiples mejoras realizadas recientemente la tecnología de Ríos, ya sabéis que van a meterla aquí dentro de poco, en la 318, el equipo recibió una información QATR que les permitió encontrar nuevos problemas. Estos se abordaron y se incluirán de la forma de iteración en el Alpha 318. Vale, finalmente para el equipo de gráficos, el equipo comenzó las tareas iniciales dirigidas a la descarga del CPU del código de tecnología planetaria. El objetivo es proporcionar funcionalidades equivalentes a los objetos dispersos a nivel de suelo que son criadores que computan en lugar de depender de una ruta de CPU más lenta. Los beneficios son significativos, ya que el equipo puede gastar el presupuesto computacional ahorrando en otros fines como juego y tecnología. Básicamente, optimización de juego, punto. El equipo de encendiendo, hostia, traductor de Google, estás cada día mejor, tío. El equipo de iluminación en agosto dedicó un tiempo a los nuevos sistemas de cuevas, las cuevas tipo roca, que son esta imagen que tenéis aquí, le permitió diferenciarse la iluminación artificial típica que suele verse alrededor del verso. Aparte de esto, trabajaron más en piro, contribuyendo a algunas de las impresionantes imágenes de la nueva ubicación. Sí, impresionantes imágenes que quiero ver en persona y sacadlo ya. Yo sé que tengo que esperar por lo menos hasta marzo. Bueno, antes porque entraré en el PTU, pero tío, venga ya. El equipo de ubicaciones, para ser exactos, el que trabaja desde Europa. Dice que pasó parte del mes trabajando en temas de fuera de la ley para los puestos de avanzada de colonismo. Si habéis visto justo el vídeo anterior a este, que es el Inside Star Citizen, hablan de esto en su segunda mitad. Serán lugares más oscuros y peligrosos para explorar. En otros lugares, comenzaron a preparar varios módulos nuevos para puestos de avanzada, incluidas áreas de aterrizaje, viviendas más pequeñas, refinerías y extractores de metal. El trabajo de White Box continuó en las próximas ubicaciones de sandbox espaciales que brindarán oportunidades más interesantes para la exploración y el juego basado con las naves. Me parece muy bien. El equipo de Landing Zone de zonas de aterrizaje progresó con Pyro Rain Station, la típica estación de Pyro, que es Ruin Station, la estación arruinada, derruida. Centrándose en arte de las áreas industriales externas y las ubicaciones dañadas. En el interior, las áreas de ruta fría se inyectaron con rutas y actividades laterales adicionales. Se desarrollaron escotillas de acceso exterior para brindar la opción de accesos adicionales, mientras que se realizó un trabajo de exploratorio para elaborar ideas para las viviendas de los barrios marginales. O sea, tiene que ser acojonante, vivir en Pyro, que es un sistema prácticamente pirata, y dentro de una estación espacial arruinada que todo el mundo llama Rain Station porque está hecha mixto, va y tú y vives en un barrio marginal. O sea, ese tío tiene que estar jodido. También se dedicó tiempo a las instalaciones subterráneas renovadas, estoy hablando en lore, claro, los NPCs, con el equipo haciendo una caja blanca de White Box en los diseños restantes con un enfoque como el jugador debe navegar por la estructura de la superficie hasta la parte superior. del ascensor físico. Vale, también se trabajó el vestíbulo de entrada y la sala de entrada del ascensor utilizando las piezas finales del punto de montaje y trabajar la caja blanco ahí. Vale, más allá del White Boxing, los desarrolladores exploraron los objetivos visuales para el arte final con los nuevos kits de activos que se crearon y trabajaron para apunirlos. También se impulsaron accesorios interactivos con máquinas modulares, armarios, casilleros interactivos, interruptores y fusibles. Estos brindarán grandes oportunidades de juego a los diseñadores para implementar acertijos de exploración y transversales. Vale, esta es una de las cosas que más me gustan a mí en los juegos. Dentro de la exploración, acertijos de exploración. Eso me gusta a mí mucho. Se exploraron diferentes iniciativas para agregar a las zonas de aterrizaje y el trabajo de características. Se iniciaron las tareas de la IAE de este año y la pista de carreras de bug y recibió una prueba de juego exhaustiva de corrección de errores. Una nueva barcaza de combustible para Horizon ya está completa, salvo los niveles de detalle, y se utilizará en el futuro una variedad de tipos de misiones. Vale, comenzó la preproducción para las nuevas oficinas legales de recompensas. Sí, se encontraron en todo el sistema y serán donde se pueda tomar recompensas y encontrar nuevas misiones de recompensas. Recompensas, recompensas. El equipo también incluyó mejoras en la caja blanca de Whitebox para Carea. En el apoyo de iniciativas de juego, el equipo de misión Featured. Se agregaron armarios de aparición de todas las zonas de aterrizaje. Los armarios de aparición es el lugar donde spawnean, donde hacen spawn los enemigos. Que no tienes la típica puerta que se abre y de repente te aparecen enemigos gratuitamente en tu cara cuando tú estabas mirándote la hora. Y se ha prototipado una nueva señalización mejorada para Área 18 para ayudar también a los nuevos jugadores porque el juego se está complicando a pasos agigantados y cada vez que entra alguien nuevo peta. El equipo de Montreal dice que el equipo de ubicaciones se ha estado depurando y puliendo varios elementos de contenido incluyendo los asentamientos abandonados de Eymar que están a punto de finalizar. Y el equipo del accidente lanzado en enero, es decir, de las naves estrelladas, pues se están equipando mejor con inteligencia artificial, botín y otras características. Mientras que el asentamiento abandonado de la reclaimer también se va a actualizar. El equipo de arte ha continuado creando una biblioteca más amplia de viviendas que se utilizarán en los próximos asentamientos abandonados y, vale, más diferentes y más oportunidades. Mucha oportunidad de juego y menos juego, ¿eh? Hay aquí. La remodelación en curso del paisaje urbano de Lorville está progresando bien y ahora se encuentra en la fase de Greybox. Actualmente el equipo está agregando detalles de alta frecuencia de plataformas de aterrizaje y conectando los distintos vecindarios. También dieron inicio al building interior, es decir, las construcciones, el interior de las construcciones, siendo los primeros pasos un prototipo y la eliminación de riesgos de una serie de elementos técnicos, vale. ¿Marcas en el juego? Montreal, dice, el equipo de marca de juego completo tareas para la IAE y actualmente está trabajando en un nuevo pase de sanización para varias zonas de aterrizaje. Vale, el objetivo de este paso sea más fácil para los nuevos jugadores. El equipo narrativo, casi que me lo voy a saltar. Básicamente el equipo narrativo, ¿sabéis a lo que se dedica? A narrar. Estos son los que hacen lore, estos son los que se inventan los textos de las misiones, son los que se hacen todo esto. Y es que voy a leer por encima, mira, aquí. Escribir nombres y descripciones de doceas de accesorios, artículos y armas, vale. O sea, revisan conjuntos de elementos salvajes de la IAE y utilizan actualmente el juego para investigar las mejoras. A ver, ¿qué dicen ellos? Dice, con suerte, con suerte, algunas de las cosas descritas podrán abrirse camino en el juego pronto, para ayudar a mejorar la experiencia del jugador, la interacción con los NPCs. O sea, con suerte, algunas de las cosas descritas podrán, o no, porque es una posibilidad, o sea, hace falta que tengamos suerte para que exista la posibilidad de que entren en el juego pronto. Bueno, señores. Relaciones con los jugadores. Tanto el equipo de soporte de jugador como la experiencia de jugador se combinaron y han crecido alrededor de un 30% con un énfasis en invitar en brindar un servicio mejor y más rápido a la base de los jugadores. Y si estáis buscando trabajo, hay vacantes en soporte de juegos y especialistas en control de salet de calidad. Vale. Interactivos. Esto de aquí parece como un bichito, ¿no? Un bicho bola, así. Interactivos. El equipo de interactables, esa palabra existe, desarrolló prototipos de accesorios desplegables que se mostraron en el ensayo de Star Citizen. Después de completar el prototipo inicial y familiarizarse con los nuevos flujos de trabajo, pasaron su primer cosechable. Vale. Hemos trabajado diligentemente para darle, aparte que esto va a estar entre comillas, hemos trabajado diligentemente para darle algo de vida al verso, el primero de su tipo. Un insecto cosechable. Hostia, yo sabía, ves tú como esto tenía pinta de bicho. Puedes encontrar estas pequeñas criaturas en las nuevas cuevas repartidas por Stanton. Ah, qué gracioso. Además de los elementos cosechables, el equipo investigó, o sea, ¿en serio este va a ser el primer NPC, insecto, animal, bicho que vamos a encontrar? O sea, si no se mueve va a ser una auténtica desilusión. Entiendo que no te ataque, pero hola. Vale. Además de los elementos cosechables, el equipo de investigación de los consumidores que los jugadores pueden encontrar en todo Pyra para mantenerse con vida. Estos pueden no ser apetitosos, algunos ni siquiera se ven comestibles, pero en Pyro no puede ser demasiado exigente. El equipo de Montreal de herramientas con sede Montreal, toma ya en serio, really, lanzó el Mighty Bridge 0.6 para el equipo de desarrollo. Estas actualizaciones agregan dos nuevas funcionalidades, V2 del generador de objetos, que permite al equipo generar múltiples capas de objetos en geometrías y superficies planetarias, y el Cable Generator, el generador de cables. El genera cables complejos a partir de un simple spline. Estas dos herramientas ayudan a los equipos de arte a crear ubicaciones más rápido. Vale, es que al final lo que yo quiero saber es esto, tío. Han creado, han mejorado una herramienta para que el equipo de ubicaciones creen ubicaciones más rápido, que es lo que nos interesa a nosotros al fin y al cabo. El lanzamiento también incluye la variedad de mejoras de servicios, incluido una malla de depuración y actualización que actualiza a la seleccionar la herramienta principal y aumenta la precisión de la superficie de los planetas. Eso siempre está bien. El equipo también está a punto de completar la primera versión de la herramienta de creación de ubicaciones de procedimientos, no será procedimental. Esto les permite crear y evitar diseños simples de estaciones espaciales en minutos y reducir drásticamente el tiempo que lleva creaciones a partir de módulos. Por fin. Por fin. Esto es importante. Esto es importante porque estamos a la espera de que... De que... No sé, de... Decenes de planetas, hola. Decenes de planetas con cada una con sus propias estaciones espaciales. Y como tengan que crear cada una de estas a manos, vale. Pues que estén a punto de completar la primera versión de la herramienta que los crea solo implica, bueno, pues que estamos cerca de que la... Estamos cerca. Vamos a hablar como lo que han dicho antes, ¿no? Estamos cerca de la posibilidad de que a lo mejor posiblemente pronto llegue la posibilidad de que las creen más rápido. Vale, vamos a dejarlo ahí. También están en el empujón final de la primera versión de la herramienta que ayuda a crear asentamientos abandonados. Esto está también muy bien. El objetivo de esta iteración es poder crear el 80% de una zona abandonada de manera procedental, ¿vale? Este trabajo pesado les dará a los artistas más tiempo para pulir y terminar la ubicación. Alcanzar este objetivo significará que se necesitarán semanas en lugar de meses para crear un asentamiento abandonado. Es que son unos... Es porque necesitan meses para terminar un asentamiento abandonado, tío. Y es que yo no sé el nivel de complejidad que tiene este motor, que ya sé que es un mojón, pero tiene que ser mucho, ¿no? Meses para un asentamiento, tío. Vale, seguimos avanzando el equipo de animación... ¿Cuánto queda? Queda un poquito ya. El equipo de animación tecnológica que junto con la planificación a largo plazo del equipo de text animation se acercó al lanzamiento de la canalización de carga renovada en Maya. Vale, esta traducción está hecha con el culo. Esto está trabajando con la refactorización de la carga, ¿vale? Esto acelera drásticamente la carga de activos de mallas complejos y refleja con precisión su estado actual en el juego. Esto es importante. Entre comillas. Es una victoria en todos los niveles y estamos emocionados de compartirlo. En serio. Bueno, además de esto, el equipo comenzó a consolidar todas las cabezas nuevas que le gustaría que aparecieran en el juego. Esto implica procesar una gran cantidad de datos antiguos y nuevos junto con la alineación para cumplir con los requisitos de ambas partes del juego. Hasta el momento se deben escanear, crear, manipular e integrar 60 cabezas en acervo genético del ADN para lograr la visión. Servicios online de Montreal. Dice que se pasó el mes pasado al lanzamiento de la 318, centrándose en la estabilidad, corrección de errores y proceso de implementación para el nuevo flujo de inicio de sesión. Que ya sabéis que el nuevo flujo de inicio de sesión se mejora y se cambia y se tendría que arreglar porque el PES, el Persistent Entity Streaming, es decir, la persistencia, cambia el funcionamiento de todo esto. De esto ya hemos hablado antes. Así que si no sabéis de lo que hablo, os animo a que miréis al menos dos o tres vídeos atrás. También corrigieron errores en el gráfico de entidades y en el flujo de inicio de sesión y trabajaron junto con el equipo de Austin para probar varias opciones de implementación y rendimiento del servicio de flujo de inicio de sesión. Vaya que están liados trabajando en el login. Se lograron avances significativos hacia el nuevo servicio de flota de administración de fragmentos. Ambos necesarios para la transmisión de entidades persistentes, el PES, y está casi listo para la demostración interna. También comenzó el desarrollo de lobbies privados, creará nuevas opciones de emparejamiento y juego en la arena Commander. Por último, se corrigió un error en el elemento de interfaz de usuario, el indicador pasa dando a velocidad de reactiva y bla bla bla. Vale, perfecto. El equipo de herramientas en vivo de Montreal, este equipo de Live Tools, avanzó con la mejora de diseño para Grimex, recopilada a partir de los complementos proporcionados por sus usuarios habituales. Dado que el nuevo proceso de inicio de sesión se completó con éxito, el equipo ahora está desarrollando un flujo de inicio de sesión y gráfico de entidad para el centro de operaciones de red, que le permite a los usuarios acceder a la información detallada sobre los detalles de registro de inicio de sesión y los diferentes inventarios de jugadores de naves. Estos nuevos módulos proporcionarán una capacidad avanzada de investigación para monitorear y solucionar una amplia gama de problemas. Esto no es algo visible para nosotros, no va a ser algo que nosotros digamos, oh, han metido esto en el juego. Pero sí es importante porque sus propias herramientas que sean capaces de monitorizar y solucionar problemas de una manera más efectiva es evidentemente algo bueno para todos nosotros. Turbulent, la página web, normalmente me la salto. El equipo de Agosto, el equipo de Agosto, el equipo de Agosto, el equipo de Agosto, agregando herramienta de no sé qué, arquitectura, backend, actualizado el código PHP 74, ole. Y el equipo de Community Web, Turbulent, desarrollo del próximo Community Hub, vale, me da igual. El equipo de Interfaz de Usuario, el equipo de Interfaz, siguió avanzando con las características del nuevo Star Map, como yo, esto me gusta, implementando el texto tridimensional y efectos de sombreado para las nubes espaciales. Los artistas trabajaron una variedad de conceptos para pantallas en terminales de diferentes lugares del universo y solucionaron varios errores. Actualmente el enfoque permanece en ajustar los sistemas de carga existente para que sean compatibles con la transmisión persistente. Y por último, efectos visuales, VFX, continúa iterando los efectos del beat del Quantum Travel, lo que implica colaborar con un artista de efectos especiales para crear un prototipo de los efectos en el motor, vale. En otros lugares el equipo agregó efectos de varias ubicaciones modulares nuevas, incluido algunas naves espaciales estrelladas y abandonadas, y comenzaron a trabajar en dos vehículos nuevos. Si estos ya lo hemos dicho antes. Finalmente se continuó trabajando los efectos de salvamento, en concreto el láser descascarado que utilizan algunos vehículos, vaya, se refiere al láser de salvaging que tiene eso. Vale chicos, y aparte de eso y lo último ya, he visto aquí que me habéis preguntado, alguno de vosotros estaba diciendo, tío, yo es que juego solo, y mira, aquí dice, señor completo, dice, es un buen juego, lástima que no tengo a nadie para jugarlo, señor completo. Normalmente no os respondo a nadie así, me refiero en directo, personalmente, más allá de escribiros alguna cosa, pero es que esto va para ti y para muchos otros. Este es mi vídeo, ¿vale? Y aquí en mi vídeo si cogéis y veis aquí más, tú le das aquí, y tenéis una serie de links y de historias, ¿no? Para empezar esto, me sale tachado y no sé por qué, ya veré. La cuestión, ¿queréis ser mi referido y empezar con dinero? Pues le das al link. ¿Queréis ser un miembro de YouTube y apoyarme porque soy pobre? Pues le dais aquí. ¿Queréis ver mi Twitch? Que, por cierto, tengo que hacer directos, pero odio mi vida y no puedo. Le dais aquí. Twitter, Instagram, y aquí en Discord, le das a Discord y te invita directamente al Discord del Hangar. El Hangar tiene un Discord que básicamente es una plataforma para ponerte en contacto con las organizaciones principales que están jugando ahora mismo. Tú puedes usar el Discord del Hangar para organizarte con gente, hacer eventos, hablar con esto, seguir las normas y todo guay. Pero ahí vas a encontrar un mogollón de gente para todo esto. Además de esto, esto también está tachado aquí, pero está el Telegram. En Telegram tienes aquí dos links, uno que dice, uno que se va a noticias y otro que se va a chatear con otros ciudadanos. Tú le das ahí y es un Telegram de gente que le encanta estar si dicen y que ahí se publican contenido de otros creadores de contenido, se publican las noticias y tienes un ambiente en general bueno y puedes hablar y está muy bien. Si te despistas hay cientos de mensajes, pero bueno, eso ya es cosa tuya. Y con esto, damas y caballeros, pues yo creo que hemos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado y si ha sido así, ya sabéis, like, comentar y suscribiros si no estáis todavía suscritos. Con esto se despide el ciudadano Anubis y nos veremos en el próximo vídeo, que no sé cuál, supongo que el Insight o cualquier otra cosa, quién sabe. Nos vemos en el universo. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.